Nada más te pido, por favor, que no les hables tan golpeado, porque luego Lili, luego Xochitl Galvez se acuerda que de niña no tuvo juguetes y se pone a llorar, o Santiago Kirill empieza a despotricar, o luego tu colega Álvarez y Caza empieza con cagajo, pero bueno. No, imagínate de vergüenza, cuando se rompen los acuerdos, justo cuando íbamos a terminar, te comento una anécdota, justo cuando íbamos a terminar el periodo en el mes de abril, revientan el tema, la sesión, porque ellos a fuerza querían que se nombraran a los comisionados del INAE, cuando tenemos más de 70 nombramientos pendientes que no han querido hacer, pero eso sí, les preocupa el INAE para estar fregando al gobierno. No, les preocupa el INAE para recibir contratos con vosotros Xochitl Galvez, y si no, si sigues así, se va a volver a encadenar. Pero de vergüenza, o sea, toman la tribuna, hasta para eso son malos, o sea, no saben lo que es tomar una tribuna cuando uno es oposición, bueno, porque además ni saben, ¿no? Entonces, este, se ponen a bailar en el pleno, afuera de la, con una falta de respeto a la tribuna, este, se acostaron ahí, o sea, horrible, ahí como estaban, este, acostados, enredados, Madero, Xochitl y Álvarez y Casa, bailando, en la máxima tribuna del, del, del país, de vergüenza, de verdad, que esas sí son las cosas que, como político, uno debe de, este, de, este, de cuidar, y lamentablemente ellos no lo cuidaron, porque pues no les importa, luego va y se encadena, ¿no? O sea, cuando la sesión era pública, era abierta, bueno, cosas que lo ha, que hacen solamente para llamar la atención. Es la única manera, porque no tienen trabajo, no tienen propuesta. Yo quisiera escuchar alguna propuesta seria, razonable, responsable de la oposición, que digan, miren, con esto les vamos a ganar, ¿no? Yo sé que todavía tenemos pendientes, el tema de la seguridad es un tema que estamos arreglando, por eso justo hicimos la, creamos la Guardia Nacional, establecimos viabilidad al, al ejército para, fuerzas armadas, para que tuvieran, hasta dos mil veintinueve, seguir apoyándonos en tareas de seguridad, pero con la constitución, porque el presidente lo que hizo fue agarrar al toro por los cuernos y decir, sí vamos a entrarle, pero les vamos a dar facultades constitucionales, todo legal, en la constitución, en leyes secundarias. Entonces, estamos trabajando en el tema de seguridad, porque yo decía justo al inicio de esta entrevista, nos dejaron un país destrozado. Y ahí estamos trabajando, no reunimos, no rehuimos al debate, ahí estamos dándolo, estamos trabajando con nuestros veintitrés gobernadores, ahora que ganó la maestra Delfina, porque ya Morena tendrá veintitrés gubernaturas, entonces sí se va a ver reflejado un cambio en el país en materia de seguridad, porque justamente cada, cada gobernador, pues hoy está asumiendo su responsabilidad. Yo también he hecho un llamado hoy a los presidentes municipales, a que también ellos, de acuerdo al 115, ellos tienen la facultad en materia de seguridad, pues que también ellos le entren. Creo que es importante que todos sumemos y asumamos nuestra responsabilidad para ayudar a que este país mejore y transite en la vía de la pacificación. Qué bueno que mencionas eso, porque mañana estaremos, y lo adelanto desde ya, analizando con Sócimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea, este reporte del International Crisis Group, que dice que el 30% de los municipios en México están con la bota del crimen organizado en el cuello, por la violencia, que son de los más violentos, el 30% de los municipios, y qué bueno que mencionas esto, porque cuando se habla de seguridad, todo es culpa de López Obrador. Correcto. Como si no hubiera presidentes municipales o gobernadores, ¿no? Gobernadores, claro, además, el presidente está para atender a delitos del pueblo federal, no delitos del pueblo común, y ahí los gobernadores son autónomos, los presidentes municipales también, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien debe asumir su responsabilidad y no echarle la bolita al presidente, decir, ay, es que el presidente tiene la culpa, toda la violencia es del presidente, pues no, o sea, también hay autoridades estatales y municipales que también hoy juegan un papel importante y tienen una responsabilidad.